Otro importante hito en la construcción de las escuelas Bicentenario. La ministra de Educación, Mañet Márquez, supervisó el primer vaciado de concreto del techo de un pabellón de aulas de la nueva Escuela Bicentenario 0035 Nuestra Señora de la Visitación en el Cercado de Lima. La nueva escuela contará con pabellones de aulas, talleres, ambientes administrativos, laboratorios, biblioteca, losa multiuso, entre otros ambientes. La infraestructura educativa beneficiará a más de mil estudiantes y será de las primeras escuelas Bicentenario en ser entregadas en el 2024. Ministerio de Educación Compunche Perú, Gobierno del Perú.